Buenas noches, mi nombre es Nancy La Rosa, estoy aquí en el Museo Coricancha presentando la exposición Espacios que brotan. Es una serie de cuatro dibujos en gran formato, se inspira en un inicio de un proyecto de tesis en la cantera de Huacoto. Estos dibujos tratan sobre las grietas o los espacios que se generan entre las piedras cuando están siendo extraídas de la cantera y están comenzando a ser trabajadas para los distintos usos que la piedra de Huacoto tiene para el Cusco. Cuando me hicieron la invitación para exponer aquí, yo ya estaba haciendo este trabajo de investigación que es una tesis de maestría de antropología visual, que el trabajo no está directamente relacionado con la tesis pero mi cabeza sí estaba dándole vueltas al tema. Entonces, además de la ubicación, de poderlos presentar aquí en el Cusco, para mí estos dibujos es un momento de dibujar para pensar y para comenzar a concentrarme y ahondarme en todos los procesos que estoy viendo. Como artista, a veces las ideas y poner en orden todas las cosas que uno tiene que ver cuando está haciendo una investigación, no necesariamente se dan en la forma escrita. Estos dibujos me han ayudado a centrar el tema también. Entonces, es el dibujo que como ejercicio de pensar y de dar vueltas a las cosas que se ha armado este proyecto y yo lo veo también como un inicio de algo más para después. Siempre el espectador tiene sus propias asociaciones y sus propias interpretaciones. Tengo un pequeño texto introductorio al inicio de la muestra y al final he colocado dos citas que un poco están dentro de lo que quiero que el espectador entienda sobre las posibilidades del material. En este caso, de la piedra, sus distintos significados, sus distintas poéticas y el trabajo que hay detrás y cómo también, en este caso, la comunidad de Huacoto se inserta con su trabajo, con sus materiales en otras dinámicas en el Cusco. En distintos regímenes de valor, que es lo que estoy trabajando para lo de la tesis. Y bueno, esto es un proyecto que está empezando. Estoy haciendo el trabajo de campo probablemente en julio y en agosto. Entonces, si todo sale bien, porque todavía es un proyecto que está en camino, podría venir en julio y agosto a hacer el trabajo de campo y culminar el proyecto el próximo año si todo sigue marchando bien. Los invito a todos a visitar la muestra de espacios que brotan y el día 19 de julio voy a hacer una visita guiada ya unos días antes que la muestra termine. Es a las 4 de la tarde y ese día la entrada es libre y los invito a todos para poder conversar y preguntar y comentar esta exposición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!